Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Ucrania. La ayuda de Estados Unidos y misiles Patriot cambiarán rumbo del conflicto. John Biden señaló que no se trata de una escalada. Sin embargo, Rusia opina lo contrario. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ucraniano Zelensky agradeció este miércoles en Washington el apoyo estadounidense y recibió promesas de más ayuda, incluidos nuevos sistemas de defensa antiproyectiles en su primer viaje al extranjero desde la invasión en febrero. Poco antes de la llegada de Zelensky a Washington, el gobierno de Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de 1.850 millones de dólares que por primera vez incluye el sistema Patriot que los ucranianos llevaban meses pidiendo. Esto marca un nuevo rumbo en el conflicto con Rusia. Biden afirmó que el envío del sistema de defensa antiaérea Patriot de Ucrania no debe ser interpretado como una escalada con Rusia. Es un sistema de defensa, no supone una escalada, es defensivo, dijo al ser preguntado en una rueda de prensa posterior al encuentro en la Casa Blanca sobre la forma en la que Moscú puede percibir el nuevo envío de armamento desde Washington a Ucrania. Junto a él estaba Zelensky, quien consideró que los proyectiles Patriot fortalecerán de forma significativa el espacio aéreo ucraniano. Es un paso muy importante para crear un espacio aéreo seguro para Ucrania, manifestó el presidente. Además, bromeando en respuesta a la pregunta de otro periodista, el líder ucraniano dijo que una vez que reciban los proyectiles Patriot volverán a pedir más sistemas de proyectiles de este tipo a Estados Unidos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Lo que más les ha llamado la atención es que ni Volodymyr Zelensky ni Joe Biden en sus afirmaciones del miércoles hayan destacado para nada cuáles son las preocupaciones de Rusia. Según asegura Peskov, da la impresión de que con los nuevos envíos de armas, también los misiles Patriot por parte de Estados Unidos a Ucrania. Lo que se intenta es tan solo alargar un conflicto, pero él asegura que Rusia va a conseguir los objetivos que se ha fijado en esta operación militar especial. De su parte, lo que asegura Vladimir Putin de forma un tanto sorprendente es que existe una realidad en la cual los conflictos se solucionan al final en la mesa de negociaciones, también los armados. Entonces lo que asegura Vladimir Putin es que cuanto antes se consiga algo así, mejor. Pero ¿cuál es el problema? Existe una actitud clara de Ucrania que según dice Volodymyr Zelensky está apoyada por Estados Unidos de que para cualquier arreglo Rusia debe retirarse de todas las zonas ocupadas en el interior de Ucrania desde el año 2014. También de la ocupada península de Crimea. Esto es algo rechazado rotundamente por Rusia, por Vladimir Putin, que asegura que se trata de zonas que pertenecen a la soberanía rusa. Pero ¿qué es lo que ha dicho Volodymyr Zelensky ahora? Que su país nunca se rendirá, que la victoria al final será absoluta, que en el año 2023 con la ayuda militar y económica, sobre todo de Estados Unidos, habrá un importante punto de inflexión en el conflicto. Y esto puede ser a partir de ahora clave. Pero comencemos con Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó una visita crucial a Washington, donde se reunió con su par Joe Biden, como se los habíamos informado. Se trata del primer viaje fuera de su país desde la invasión rusa hace casi diez meses. Los líderes mostraron un frente unido en su postura sobre la guerra en Ucrania. Zelensky agradeció el apoyo de Estados Unidos y recalcó que el próximo año puede ser muy, muy importante para su país. Y los detalles de la reunión los tiene nuestro corresponsal internacional, José Levi. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Diría yo también una lectura muy apropiada de la cultura norteamericana. Tiene el presidente Zelensky. Mandó mensajes muy claros dependiendo del escenario donde estaba, ¿no? Sí, así es. Jennifer, buenos días. Logró una recepción realmente apoteósica en una sesión conjunta del Congreso en Washington y esto lo supo hacer de la mejor manera posible. Como dicen ahora en la Casa Blanca, su actitud, sus palabras, su discurso fueron muy convincentes para el público en los Estados Unidos. Él lo que aseguró es que Ucrania nunca se rendirá y que su victoria será absoluta, ni más ni menos. Él asegura que Joe Biden en la reunión que tuvieron antes de esta sesión del Congreso expresó su apoyo a su plan de paz que incluye 10 puntos y que aparentemente también está claro que Rusia no puede tener en el futuro ningún tipo de presencia militar en el interior de Ucrania. Entonces, aquí lo que sí es que asegura Zelensky que el próximo año, el 2023, que ya está a la vuelta de la esquina, marcará un punto de inflexión en el conflicto en su país. Escuchemos. Y el año próximo será el punto de inflexión, lo sé, el punto en el que la valentía ucraniana y el apoyo a Estados Unidos va a garantizar el futuro de nuestra libertad, la libertad de los pueblos que están juntos por su bienestar. Y cuando estamos hablando de una ayuda financiera masiva de Estados Unidos que ya fue concedida a Ucrania de más de 20 mil millones de dólares y ahora las discusiones en el Congreso sobre otro paquete de nada menos que 45 mil millones de dólares, cifras gigantescas, aquí lo que asegura Volodymyr Zelensky es que no se trata de caridad, sino que el objetivo es defender los valores de la libertad y la democracia. Escuchemos. La asistencia financiera es muy importante y quisiera agradecérselos mucho, mucho por el apoyo que nos han dado y con los que podrían estar dispuestos a aprobar su dinero. No es beneficencia, es una inversión en la seguridad global que vamos a manejar de la manera más responsable posible. Ovacionado en el Congreso de Estados Unidos, José, pero ¿cómo se vio esta visita en la misma Ucrania? Bueno, en Ucrania la verdad es que todo esto ha generado optimismo de que realmente están apoyados por la comunidad internacional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.